Bienvenidos a otro vídeo más de Lost in Blue ¿Qué vamos a ver en el día de hoy? Bueno, la verdad que la 1.90 ha sido fatídica Realmente ha sido muy fatídica esta actualización Mucha gente con muchos, pero muchos problemas en el juego Y yo no podía faltar, no podía ser uno menos de los que ha tenido problemitas en el juego Resulta que yo acá en este lugar había armado muy tranquilamente Mi recolector o este edificio que nos permite ir mejorando otras habilidades Que este se llama equipamiento de entrenamiento, si no me equivoco Sí, equipamiento de entrenamiento Este había armado yo La verdad que lo había armado y ya había subido al nivel 5 Las 4 primeras, si no me equivoco Sí, habían 4 y una abajo, 5 Esas 5 yo ya las había subido al máximo Y bueno, estaba juntando más de este elixir morado que tenemos por acá Que esta es una manera muy, pero muy sencilla de juntarlo Ahí tenemos la recolección maestra Recolección de piedras expertas, tala maestra Bueno, todas las recolecciones que podemos hacer Mientras mandamos a nuestros bichitos a juntarla Y ahí está, esencia perdida Esta es la que estaba juntando yo Y que de esa manera iba subiendo de nivel Este edificio pequeño que teníamos por acá Y que nos permitía subir habilidades Este no es, por las dudas Por si alguno dice Che Martín, ¿está bien atrás de esa filotudo? No, este no es Ahí como podemos ver entonces No está en pantalla Y yo lo tenía acá Y bueno, yo fui uno de los que tuvo un pequeño problema Pero hay un montón de gente Que ha tenido muchos más problemas Hay gente que hizo su base entera Y una vez que la terminó de hacer Volvió a entrar Y tenía un pedazo por acá Otro pedazo por allá Hay gente que le desaparecieron bancos de trabajo La verdad que se han mandado un montón de macanas La gente de Volcano Force Con esta última actualización Mantenimiento No sé qué habrán querido hacer La cosa es que ya se ha roto Bastante, bastante el juego Desde el primer momento dije ¿Para qué tocar esto? Que la verdad que no hacía falta tocarlo Y por qué no arreglaban otras cosas Que por ahí estaban un poquitito más rotas Y no solo no agregaron No arreglaron otras cosas que estaban rotas Sino que rompieron cosas nuevas Pero bueno Eso ya es parte de la gente de Volcano Force O yo no tengo idea Por qué tantos juegos tienen el mismo problema Que los desarrolladores no le dan pelota a la gente La verdad que todo el mundo le está pasando Los problemas a los desarrolladores Todos están detallando el bug, el problema La verdad que yo no entiendo Por qué la gente de Volcano Force O de otros juegos Las Leonares también le pasamos nosotros Una lista así De cosas que podían arreglar Y ahí sigue el juego Todo roto hasta el día de hoy Después de 5 años Este ya tiene 2 Y también viene con los mismos problemas Al parecer Bueno, una de las soluciones Que han llegado a pasar Los chicos de Volcano Force Es la siguiente Bien, acá estamos en el Discord De Lost in Blue Ahí dice la gente Bueno, primero Ahí han comentado El error que han tenido el 13 de mayo Que ya había problemitas Con la invasión Ya había problemitas Con algunos edificios Que desaparecían El juego se detenía Cuando cargaban 20 Y no se podía reparar O craftear armas y ropa Eso ya fue uno de los problemas Pero ahora Ya con este Que se ha roto absolutamente todo Y han desaparecido objetos A mí me desapareció Este juntador de habilidades O no sé cómo se llamará Pero bueno A mí me ha desaparecido eso Que yo incluso Ya lo había mejorado Y ya había hecho algunas cositas Como pueden ver Entonces Chicos Estamos muy Queremos disculparme Por los errores Que han tenido Porque han desaparecido Construcciones En el campo Los tecnológicos Los desarrolladores Los tech No sé qué será eso Están tratando de arreglar Este problema Lo más rápido posible Por favor Mientras todo Esperen Mientras se repara Y después Abajo Dice Para facilitar las cosas Algunas cosas perdidas Podrían estar En el centro de su base En el centro de su campo Por favor Chequeen ahí Si es que están Y ahí es donde nos fuimos A esto se refería La gente de los team blue Que está en el centro De la base Tendríamos que ir A este lugarcito Nosotros Nos podemos ir acercando Recuerden que podemos Poner un marcador Y podemos Avanzar Hasta donde Nosotros pongamos Ese marcador Bien Y acá Como podemos observar Yo por lo menos No tengo absolutamente Nada en este lugar Obviamente Algunas personas Me han dicho Que en este lugarcito Tienen De los 10 edificios Que se perdieron Tienen 6 Están todos acumulados Acá Y bueno Ahí lo están tratando De arreglar Y otros Mucho peor Hay gente que había puesto 83 paredes Y esas Y 60 paredes Desaparecieron acá En el medio Y tienen que volver A ordenar todo Otra vez Así que Yo espero que la gente De Volcano Force Pueda llegar a dejar Todo como estaba Antes del problema La verdad que Yo diría Hasta que desinstalemos La 1.90 Y pongamos la 1.89 Porque la verdad Que la 1.90 Ha roto absolutamente Todo el juego Y mucha gente Está reclamando Muchísimas Muchísimas cosas Ahí en la parte De Lost in Blue Hay una parte Donde los moderadores Le indican a los desarrolladores Los grandes problemas Que hay Personas como yo Personas como otros moderadores Estamos comentando esto A los moderadores Senior Digamos a los moderadores Ya que son Que tienen ya Contacto directo Con los desarrolladores Y ellos Le hacen una lista Enorme De los errores Que han habido En el juego Bueno Todo el mundo Le hemos pasado Un montón de errores Y ellos mismos Están diciendo Primero disculpas Lo estamos tratando De arreglar Lo más pronto posible Y también Nos están mandando Cositas al buzón A mí me han mandado Diamantes A todo el mundo A él le han mandado Diamantes Le han mandado Esencia perdida Y le han mandado Algunos premios Algunos regalitos Porque la verdad Que se han mandado Tantas, tantas Macanas Que bueno Están tratando De remediar Esto Aunque sea Con unos diamantitos Les vuelvo a repetir Problemas graves Con el juego Lo han roto Absolutamente todo Después de la 1.90 Hemos Yo por mi parte He perdido Este edificio Que ya había mejorado Bastante Con esta esencia perdida Y ahora no sé Donde estará Así que yo me imagino Que dentro de poco Aparecerá por ahí Y si alguno de ustedes Ve este video Y dice Me voy a fijar Al medio de la base Traten de revisar Por ahí Las cosas están En el centro de la base Y no recuperan 10 Pero por lo menos Recuperan 8 Y ya es algo Que pueden ir acomodando Esperemos que ya La gente de Volcano Force Ponga las pilas con esto Porque la verdad Que encima que el juego Está levantando Encima que el juego Lo está empezando a jugar Bastantes personas Ya hay gente Que se está yendo Porque se han mandado Bastantes cagadas En muy poquito tiempo Lo que ha hecho Que la gente Vaya dejando de jugar El juego Incluso Algunos moderadores También me han comentado Que la verdad Que no tenían más ganas De jugar al juego Pero que solo estaban Por cariño A los otros moderadores Así que espero Que el video Les haya gustado Servido E informado Como siempre Les digo Si fue así Le dejan un like Y lo comparten Con la mayor cantidad De gente posible Así seguimos creciendo Un poquitito más En el canal Dudas o consultas En la parte de comentarios Y nos vemos En otro video O directo Muchas gracias a todos Y saludos